¿Qué tal chicos? Vamos a continuar con esta parte, en este caso vamos a ver lo que es el blend tree. Ya habíamos hecho algunas configuraciones, les invito a que vean el video anterior para que vean las configuraciones de cada una de las animaciones. Si van siguiendo este video consecutivo, pues sigamos adelante. Ok. Aquí nosotros tenemos dos animaciones y la posición en T, muy importante. Aquí tenemos a nuestro personaje con un pivote un poquito desfasado del lugar, que eso tenemos que corregirlo, porque está muy abajo. Lo cambiamos en ceros. Pero bueno, eso del pivote nosotros podríamos trabajar en centro. Si se fijan aquí, de di pivote, pivot center. Una vez teniendo seleccionado nuestro personaje. Ahí está. Posteriormente esto en el collider, en el rigid, nos va a servir mucho. Ahorita pues no era muy evidente. Características anteriores que tenemos que trabajar en cada una de las animaciones tiene que quedar en humanoid create from this model. En este caso no es create from this model, es copy from another avatar. Que en este caso es este que vamos a asignar aquí. Que en este caso es el Goose T-Pose avatar. A ver, que te doy clic. Ahí, apply. Nos da un errorcito por ahí. Vamos a ver si lo podemos corregir. Que es justamente con el rig. Bueno, continuando ahí. Tenemos el T-Pose. Que es este. Vamos a cerrar esto. Y ahora sí vamos a generar una primera animación. Cuando nosotros le damos clic en este tranquilito y abrimos nuestro personaje. Podemos ver cada una de las características. Y en este caso que dice Mixamo.com. Que es la animación. Que en este caso esta animación en particular es la de Mixamo. Bueno, se llama Mixamo Animation Clip. Pero en realidad se tiene que llamar Goose Run Left. Y este, que es justamente esta parte. ¿Vale? Vamos a generar un, aquí, clic. Y vamos a generarle un nuevo animator. El animator es un controlador. Le puedo dar clic derecho aquí. Escojo el que es Crate. Busco Animation. O el que dice Animator Controller. Genero un animator controller. Que buscamos donde me lo generó. Voy a buscar aquí donde está. Se pudo haber enviado a nuevos, este, controladores. Listo. Es que no le había dado clic. Y aquí está el animator controller. Este animator controller le vamos a asignar un nombre. En específico. Que se va a llamar, en este caso, controller. Vamos a ponerle Goose Controller. Goose Controller. Goose Controller. Incluso si queremos nosotros, este, simplificar este tipo de nombres. Pues le pongo Goose Control. ¿No? Que ahí está. Le damos Enter. Hace el cambio del nombre. Listo. Ahí está Goose Control. Y ahora sí le damos clic acá. Y lo vamos a asignar. Este Goose Controller se lo vamos a meter a este personaje. Ya sea que lo se lo haga, se haga clic sostenido y se lo jale directamente acá. Ahí ya se lo va a jalar. O haga clic sostenido y se lo jale a Goose Controller en la jerarquía que está acá. Le damos, soltamos. Y se fijan en el inspector. Se va a poner como el controlador tipo Animator, Goose Controller. En este caso, tenemos que asignarle el avatar. Que en este caso es Goose V. El que tenemos que generar. Que todavía no le ponemos ninguno en específico. Y ahora sí vamos a abrir este Goose Controller. ¿Cómo? Lo vamos a clic en Animator. Y como tengo seleccionado nuestro personaje de Goose. Que es el que tiene el controller. Vemos que está aquí. ¿Vale? Entonces, aquí si se fijan, yo no tengo ninguna animación. Y ningún estado. Me faltó una animación que se llama Idol. Que justamente aquí podemos descargarla rápidamente. La animación de Idol es la animación de reposo. ¿Qué es la animación de reposo? Pues que el personaje está ahí tranquilo, sin hacer nada. Está ahí respirando tranquilamente. Ahí está. ¿No? Si se fijan, este está Action Idol. Do Standing Idol. De una acción. A un estado quieto. Que sería este. ¿Por qué? Porque esa es la transición entre una animación y otra. ¿Qué sería bonito ponerlo? Por ejemplo, cuando corre y se detiene. Podemos poner esta acción. Bueno, vamos a ponerle el sencillo. Ya posteriormente ustedes van a ir viendo. Ir agregándole más animaciones. Le ponemos Download. Lo mismo. FBX para Unity. 30 fotogramas por segundo. Pones con piel. Y le damos a descargar. Ah, ya que lo tenemos descargado. Ahora sí, nos vamos a nuestro Unity. Vamos a abrir nuestra carpeta de descargas para agregar este nuevo... En nuestra nueva animación. Vamos a ponerle aquí. ¿No? De una vez el nombre. Y lo jalamos para nuestro proyecto. Ahí tenemos Goose Idol. Y este Goose Idol lo puedo yo jalar acá. Pero antes de eso, vamos a utilizar una técnica que se llama Blend Tree. Vamos a crear... El Blend Tree es como un árbol de acciones. Vamos a crear un nuevo estado. Y aquí dice From New Blend Tree. Asignamos el Blend Tree y tenemos este estado que tenemos aquí. A este Blend Tree yo puedo entrar. Vamos a darle doble clic. Y me aparece esta parte que está acá. Y entonces, ahora sí, vamos a ir asignándole nuevas características. A este nuevo Blend Tree. Le doy clic aquí. Si se fijan, yo tengo aquí vacío. Motion. No tengo nada. Entonces vamos a asignar algunas motions. Algunos... Algunos estados que en este caso este se va a llamar. Va a jalar la animación de Goose Idol. Que si tenemos duda de cuál es. Pues muy sencillo. Le doy clic. Y aquí en la animación. Y en este caso se llama Mixamo.com. Bueno, hay que corregir esa parte. Pero este de Mixamo.com. Yo le doy clic acá. Tengo aquí en los motion. Le doy clic sostenido. Y lo jalo para acá. Y ahí queda Mixamo. Si no me gusta el nombre. Yo puedo asignarle otro nombre. Muy probablemente es complicado hacerlo manualmente. Pero aún así lo ponemos en Edit. Aquí le está diciendo que se llama Mixamo.com. En este caso le doy clic. Goose Idol. Nada más hay que verificar que se tenga los nombres correctos. Le pongo Apply. Esperamos un poquito. Y si se fijan aquí ya cambió el nombre. Aquí se llama Goose Idol. Vamos a verificar que justamente... No sé exactamente por qué me puso como todos Mixamo. Pero este por ejemplo es Goose Run. Y aquí le voy a dar clic acá. Y aquí vamos a cambiarle a... Ahí está. Es más, podría yo corregirle y agregarle que es una animación. Para que no haya confusión al momento de trabajarlo. Ok. Tenemos el RunLeft. Buscamos otra vez. Aquí le damos Mixamo. A eso sí, en dado caso, solamente sí. Tienen el mismo nombre todos. Que fue lo que me pasó justamente ahorita. Y entonces ahora sí le ponemos Goose. RunLeft. Anima. Esto es para que no perdamos nosotros. Nuestro orden de nuestras animaciones. Le ponemos Apply. Y listo. Ahora sí. Regresando al BlendTree. Le damos clic aquí en BlendTree. Ya le agregamos el Goose Idol. Vamos a agregarle otro. Otra moción. Que en este caso sea el de... El de correr. Vamos a buscar RunLeft. Ahí está. Ahora sí lo podemos buscar directamente desde acá. Y se llama Goose RunLeft. RunAnimation. Doble clic. Ahí está. Ya lo agregó. Cerramos. Goose Run. Como quiero que sea Goose Run hacia un lado y luego hacia otro. Le voy a agregar más. Para esto, antes de continuar. Aquí donde dice BlendType. Vamos a asignarle uno que se llama Free Directional. Y me aparece justamente esto. Lo curioso de esto es que yo puedo mover el estado Idle. Puedo mover el Run. Ya estoy moviendo el Run. Y me está asignando donde. Entonces aquí yo puedo saber que... Ah, ¿sabes qué? El Run va a ser cero. Y este va a ser uno. Y va a ser la posición de aquí enfrente. Y el estado Idle. Ahí está. Lo dejamos en cero cero. Ok. Le vamos a agregar una nueva... Motion. Un nuevo animación. Que sea también correr. ¿Viste? Vamos a mover un poquito esta ventana para acá. Y aquí, por ejemplo, digo... ¿Sabes qué? Si este es uno. Que es adelante. Este debe ser cero. Menos uno. Y me lo pone atrás. Y la animación tiene que ser ya sea en mi row. Esta columna, donde está este pequeño monito, dibujado en chiquito, es el mi row. Podemos hacer el mi row en la animación. Entonces tenemos el nombre del tipo de animación. La animación que estamos mandando a llamar. La posición en X. La posición en Y. El tiempo que va a durar. Y el mi row. Entonces vamos a hacerle otra motion. Y ahora sí le decimos que si se va de lado. Que en este caso ya me lo puso automático. Menos uno cero. Pues voy a escoger el runLeftAnim. Que es este. Ya que tengo ahí. Entonces ahí ya está perfecto. Ya puedo ver que va a ir hacia la izquierda. ¿No? Hacia la izquierda. Y se queda la animación tal cual izquierda. Voy a agregar uno nuevo. Y me empieza poniendo aquí. Oye, ¿dónde? Me lo está poniendo justamente aquí abajo. Bueno, eso lo podemos corregir. Porque aquí lo voy a poner uno. Y aquí lo voy a poner cero. Y me lo pone justamente del lado contrario. Para que sea este. La animación en left. En right. Vamos a escoger el que dice. RunLeftAnim. Ahí está. Cerramos la ventana. Pero, ¿qué creen? Este sí lo vamos a poner en mi row. ¿Por qué? Porque si gira a la izquierda. Pues está perfecto. Pero si gira a la derecha. Pues hay que hacer el mi row. Entonces, ya tengo una serie de animaciones. Si mi personaje. Que es el punto rojo. Se acerca a la animación en left. Pues va a cambiar a la animación en left. Si mi personaje se acerca a la animación en right. Se va a acercar a la animación en right. Y me va a hacer esas transiciones entre una y otra. Para que se vea más sutil. ¿Qué quiere decir? Va a trabajar ceros y unos. Cuando estén ceros. Va a trabajar en cero posición. Y cuando esté acercándose a uno. Desde punto 0001 a uno. Entonces va a ir cambiando poco a poco. Como si fuera una transición. La animación. Y entonces así me puedo ir yo continuamente. Pero, si quiero todavía un nivel de detalle un poquito mejor. Voy a agregarle otra animación. En este caso en left otra vez. Me va a poner. Oye, ¿dónde quieres este left? Entonces me está poniendo que es justamente este. Y quiero este left en la parte de atrás. Y si fijan aquí se está acercando al cero. Y aquí se está acercando al menos uno. Ay, perdónenme. Aquí se estaba acercando al uno. Y aquí se está acercando al uno. Ahí está. Ay, ¿cómo quedaría? Más bien hacia acá, ¿no? Bueno, la cosa es que nosotros podemos ir trabajando. A ver, ¿cómo lo acomodo? A ver, ahí está el cero uno. Vamos a trabajar. Entonces aquí en uno. Y acá en cero. Acá en me asunto. Ahí está. ¿No? Entonces este sí sería en mirror. ¿Listo? Y ahora el que sigue sería completamente invertido. Igual seleccionamos la animación. Y trabajamos aquí en... Me parece que es menos uno. Y luego cero. No. Sería uno, uno. Bueno, es jugar un poquito para la posición. Me parece que sería... A menos uno y menos uno. Ahí está. Ahí está la posición. Y obviamente como es left, lo dejamos ahí. Listo. Entonces ahí tenemos ya las... Siete posiciones de nuestra animación. Podemos ir agregándole cada una de las posiciones por si queremos eso. Otra cosa muy importante que tenemos que agregar aquí. Y es una cosa que son los parámetros. Pero eso lo vamos a continuar para el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!